La hora Briseño, que nunca ocultó su odio por Altagracia, sería ella capaz de matar para que culparan a su peor enemiga. Ricardo Araujo, que en su juventud fue la mejor amiga de Altagracia del Toro, y buscaba desesperadamente el dinero enterrado que había dejado Juan Vicente del Toro. Y entre las listas de sospechosas también figuraba Chichita Agüero del Toro, que quería para sus hijos la herencia, los viñedos, la fortuna y todo lo que le pertenecía a Altagracia. Marina Batista, la hermana de Altagracia del Toro, que vino de la ciudad para reclamar su herencia. Estaba llena de odios y de resentimientos por ser hija natural y negada. Altagracia del Toro, que pagó 20 años de cárcel y fue despojada de todo lo que le pertenecía. Fue abandonada por sus amigos, por su familia, y luego hizo una promesa de vinencia. Y... Joaquina Leal, que fue amiga de juventud de Altagracia, y tuvo una hija con su hermano Bartolomé del Toro. Y llegó a Carora justo el mismo día que Altagracia. Seis mujeres que tenían un pasado común en Carora. Seis mujeres con motivaciones para matar. Lauda, Ricarda, Chichita, Altagracia, Marina, y La Juaca. Seis mujeres sospechosas de ser la mujer de Judas. Teníamos seis sospechosas y un dinero enterrado. Una de ellas era la mujer de Judas, que sigue matando hoy, y nosotras sin poder hacer nada. La muerte de Petercito y la Morocha, dos trabajadores de la empresa. El mismo caso. Ellos estaban buscando la plata enterrada y la mujer de Judas la mató. Ya llevaba varias víctimas. Y así fuimos descubriendo su mojo operando. Bueno, consideramos que un individuo es un asesino en serie cuando ha matado sistemáticamente a más de tres o cuatro personas. En este caso, esta mujer mató 16 personas. Bueno, se habla de algunos asesinatos dobles, pero, en fin, ¿por qué mata? Mira, yo te puedo decir que mata por rabia, por desganza. Son muchas las razones por las cuales un psicópata puede cometer este tipo de crímenes. Lo que sí te puedo asegurar es que no se siente culpable. La mujer de Judas mataba porque deseaba sentir el control sobre sus víctimas, porque quería ejercer su poder sobre seres indefensos. Este... Este era el símbolo de la mujer de Judas. Treinta monedas de plata. ¿Qué significaba la traición? La misma cantidad de monedas por las que Judas vendió a Cristo. El día menos pensado, descubrimos el cuarto secreto de la mujer de Judas. Fue el mismo día de la muerte de Ernesto Sinclair, una de sus víctimas, a quien encontramos como la viva estampa de San Sebastián. Para mí fue un golpe muy fuerte descubrir que ella era la mujer de Judas. No me podía imaginar que una persona que veíamos todos los días, que compartió tantos momentos con nosotros, era capaz de matar tan despiadadamente, por venganza, por ambición. En principio sospechamos de todas, pero descubrir que era... que era ella, precisamente, fue un despo muy duro tanto para Gloria como para mí. De pronto nos dimos cuenta de que habían dos mujeres de Judas y el caso se complicó tanto que hasta el jefe de policía del pueblo estuvo a punto de morir. Eran dos. Había una alta y una baja. A la primera la atrapamos. Era Ismael. Yo mismo tuve que luchar con él y detenerlo antes de que cometiera otro crimen. Esa vez pudimos detenerlo y descubrir su rostro. Nos dolió mucho saber que era él el cómplice de la mujer de Judas. Y nos dijo que era su discípulo. ¿Pueden matar en conjunto? Claro que sí. Es una experiencia excitante para ambos. Uno es el líder y el otro es una suerte de alumno que va aprendiendo. Y hacen un gran equipo. Además, jamás se traicionaría. Que existe una profunda admiración entre ellos. Es como si estuvieran enamorados. Y cualquiera de los dos prefiere sacrificar su propia vida como un tributo a esa otra persona que idolatra antes que decir su nombre. Ismael dijo quién era la maestra. Hablaba de ella con mucha admiración, pero nunca nos reveló su identidad. Levanta la mano y señala quién es tu maestra. Levanta la mano y señala quién de estas mujeres te convirtió en la piltrafa asesina en la que eres. ¡Vamos! Levanta la mano y señala quién es la mujer de Judas. Él era muy inteligente. Siempre jugaba con nosotras y nuestras mentes. Marina Batista había muerto en un terrible accidente. Quedaban cinco. Cinco sospechosas. El día de la boda de Gloria estaban absolutamente todas las sospechosas. Laura Briceño, Ricardo Araujo. Chichita Agüero del Toro. Altagracia del Toro y Joaquina Leal. De pronto, todo fue caos. Confusión. Juegos. Yo no veía nada de... Estaba muy confundida. Lo único que me preocupaba era que mi mamá estaba corriendo peligro. Estaba muy asustada, ¿sabes? Fue entonces cuando... cuando apareció... en el altar la misma misma mujer de Judas. En ese instante fui consciente que estaba a punto de descubrir de una vez por todas quién era la persona que... que se ocultaba tras esa horrible máscara. Y la verdad es que eso no te lo hagas. te juro que me duele a son... Fue.